Vamos a hablar con Eddie Baez, alcalde o director, mejor dicho, director Santiago Oeste. ¿Qué es lo primero que van a hacer y si van a trabajar todo en conjunto, van a asumir otro proyecto de otros precandidatos que realmente son proyectos en beneficio también de Santiago Oeste Municipio? Adelante, Eddie. Bueno, todo lo que sea en beneficio de nuestro distrito, nosotros lo vamos a hacer y esperamos que todos que tengan buenas ideas, hay distrito también, que nos la aporte a nosotros y que se una a nosotros para trabajar con nosotros. Nosotros desde 24, aunque no tenemos nada absolutamente, solamente tenemos un ambulante, porque fueron nada por el próximo y seguro presidente, todos los dominicanos, si Dios quiere, ahora en el 5 de julio, entonces, nada más tenemos una ambulancia, como tú acabas de decir, no tenemos un local, no tenemos nada absolutamente, no tenemos ningún equipo para salir a trabajar, pero nosotros vamos a salir porque sí tenemos un equipo que desea limpiar a nuestro distrito y vamos a salir con lo que nosotros podamos conseguir.